Siguiendo una cosa que empecé, hablando de una tabla que Abdu'l-Bahá mandaba a una señora en Norteamérica, hablando del reino de Dios, del tiempo de la bendita perfección, en que las condiciones en esta tierra tenían que reflejar al máximo las condiciones del mundo celestial. Interesante, ¿no? ¿Cuántos siglos hemos estado queriendo volar? Y ahora estamos volando. El señor Olinga me dijo que Shoggy Fendi le hablaba de eso, que volar es forma natural del otro mundo, ¿no? Y que aquí vamos a volar en todo sentido, hasta individualmente no vamos a movernos, vamos a poder volar así, por sí solos también. Bueno, llegaremos a eso. Y dice, pues todas esas carreteras feas van a estar levantadas y jardines puestos en su lugar. ¡Qué bien, ¿no? Y luego dice que las condiciones cambiarán tanto que no se puede imaginar cómo hacer. Por ejemplo, escribe, 1912. En el futuro va a llegar la hora en que cualquier persona sobre la faz de la tierra va a poder hablar cara a cara con cualquier otra persona en el momento que desea. Los Bajaíes han leído eso y han pensado que eso ya es mucho, ¿no? Y no fue propagado esta promesa, como si era tan imposible que va a estar todo el mundo, en toda parte, en todo momento. Y señor Tarzade, Adip Tarzade, miembro de la Casa de Justicia, en el año 95, se había, leyendo cosas de los archivos, se había encontrado tabla, copia de esta tabla. Lo ha traído a la Casa de Justicia. Ahora aquí está la confirmación de que podemos hablar cara a cara con cualquiera en cualquier momento. Es especial. Shoggyi Fendi también habla de cuando se establece la paz y cuando los presupuestos militares pueden ser reducidos. Estos fondos van a ser usados para varias medidas en pro de la humanidad. Uno es la prolongación de la vida humana. Otro es el refinamiento del cerebro humano. Uy, qué promesas interesantes, ¿no? Hay una carta de Shoggyi Fendi, aparte de este tema, pasando a otro tema. La necesidad de la espiritualidad en la vida, que cosa que ahora lente, algunos están siendo, dicen que a mí no me gusta la religión, pero sí la espiritualidad, sí. Curioso, ¿no? Que la religión ha llegado a tener tan mala fama que no quiere saber nadie. A ver si puedo encontrar la carta de Shoggyi Fendi. A ver si puedo encontrar la carta esa. Sí, que venga. A ver, mi querido. ¿Qué tal los ojos? Me pongo los ojos. Y esto se va para arriba, ¿no? Sí. ¿Y dónde empezamos? Ahí. Este es carta escrita en nombre de Shoggyi Fendi. El problema que se enfrenta es un problema que afecta y desconcierta gravemente a muchos jóvenes de hoy. Cómo alcanzar la espiritualidad es efectivamente una cuestión a la que cada joven, ya sea hombre o mujer, tendrá, tarde o temprano, que buscar una respuesta satisfactoria. Es precisamente debido a que no se ha dado ni se ha hallado tal respuesta satisfactoria, por lo que la juventud moderna se encuentra perpleja y, en consecuencia, se ve arrastrada por las fuerzas del materialismo que con tanta fuerza están socavando las bases de la vida moral y espiritual del hombre. En efecto, la razón principal de los males que actualmente son endémicos en la sociedad es la balda de espiritualidad. La civilización materialista de nuestra época ha absorbido la energía y el interés de la humanidad de tal manera que la gente en general ya no siente la necesidad de elevarse por encima de las fuerzas y condiciones de su existencia material diaria. No existe la suficiente demanda de aquellas cosas que deberíamos calificar de espirituales como para diferenciarlas de las necesidades y exigencias de nuestra existencia física. Las causas de la crisis universal que aflige a la humanidad son, por lo tanto, fundamentalmente espirituales. El espíritu de la época en general es irreligioso. La actitud del hombre hacia la vida es demasiado grosera y materialista como para permitirle elevarse hacia los reinos más altos del espíritu. En esta situación tan tristemente morbosa en que ha caído la sociedad, la que la religión trata de mejorar y transformar, pues el núcleo de la fe religiosa es aquel sentimiento místico que une al hombre con Dios. Este estado de comunión espiritual puede darse y preservarse mediante la meditación y la oración. Esta es la razón por la cual Baha'u'lláh ha hecho tanto hincapié en la importancia de la adoración. No basta con que el creyente simplemente acepte y observe las enseñanzas. Debe además cultivar el sentido de la espiritualidad que puede conseguir principalmente mediante la oración. La fe Baha'i, como todas las demás religiones divinas, es de índole esencialmente mística. Su objetivo principal es el desarrollo de la persona y de la sociedad mediante la adquisición de virtudes y poderes espirituales. El alma del hombre es lo que ha de alimentarse en primer lugar y lo que mejor puede proporcionarle este alimento espiritual es la oración. Las leyes y las instituciones, según las concibe Baha'u'lláh, solo pueden llegar a ser realmente efectivas cuando nuestra vida espiritual interior haya sido perfeccionada y transformada. De otro modo, la religión degenerará, se convertirá en una simple organización y pasará a ser algo muerto. Los creyentes, especialmente los jóvenes, deberían darse cuenta perfectamente de la necesidad de la oración, pues la oración es absolutamente indispensable para su desarrollo espiritual interior y esto, como ya se ha dicho, es la propia base y el propósito de la religión de Dios. Gracias. Ahí está todo, ¿no? Sin eso se convertirá, pasará a ser algo muerto. Y creo que es lo que nos está llevando en todo el mundo, es que los Baha'is adoran la oración, van a la oración. Los jóvenes están aprendiendo a orar y poco a poco hasta de eso están nutridos y pueden progresar espiritualmente y empieza a aparecer el propósito de la revelación de Baha'u'lláh. En qué momento estamos en el Bicentenario, el año del Bicentenario, el nacimiento de ese ser que no tiene igual en toda la historia humana. Les voy a contar algunas anécdotas que he escuchado en el camino, ahí estando en la Tierra Santa tanto tiempo, no puedo indicar en todo momento en qué lugar puede encontrar originales, pero son historias y no necesariamente tienen que estar en revelación, ¿no? Por ejemplo, en este día, mucha gente, como Baha'u'lláh vivió muchos años, estaba ahí en Aqqa mucho tiempo, en Bagdad estuvo, accesible a los creyentes. Después de volver de Kurdistán, donde estaba en retiro dos años, estaba entre los amigos, estaban, como dice Shoggy Fendi, levantando la comunidad de los babis que se había degenerado, algo terrible, ¿no? Tenía costumbre de ir por la mañana y por la tarde, acompañado de dos señores. No necesitaba ser protegido, pero acompañado, sí. Uno de cuatro salones de café y de té. Y por supuesto, mujeres no fueron a esos lugares, hombres llegaron allí. Y cuando uno piensa un poco en la cultura, se da cuenta de importancia de eso, porque los diarios llegaron muy después de la capital. Entonces, su radio de la mañana, su periódico de la mañana fue ir a la casa de té y sentar y tomar y escuchar qué noticias hay, qué novedades hay entre la gente. Y Baha'u'lláh interpretaban estos eventos y causó una atracción especial, ¿no? A tal punto estaban acostumbrados las personas en los distintos lugares donde iba, que cuando salió exilado de Bagdad para Constantinopla, dos de los dueños de estos lugares no podrían seguir con casa de té o café, dice, sin Baha'u'lláh, no podrían imaginar, no querían ir a su lugar, que Baha'u'lláh no iba a estar ahí, era demasiado para contemplar. Y se cerraron y abrieron otros trabajos. Baha'u'lláh mismo tenía el efecto de atraer mucha gente que querían estar cerca a él. Muchos jóvenes, muchos sin trabajo, estableció una panadería en la calle Juan este donde vivía. Y de eso muchos trabajaron ahí y también comieron pan para sobrevivir. Como quizás han leído en Dios pasa y en Rompedores del Alba vienen esos relatos originales. La gente estaba tan extasiados que se prestaba su ropa unos a otros y no sabían nada más que estar cerca a Baha'u'lláh. Todo el motivo de la vida era estar cuando él podría reunirse con los amigos y escuchar algo de su voz. Eso aún antes de la declaración de su misión. Pero recuerda que asumió la posición profética en Teherón, en el Sierchal, en el Pozo Negro, ahí donde él sabía el secreto de su vida, pero no se le había pasado en general. Ahí había los que percibían y sentían algo de Baha'u'lláh, ¿no? En su tiempo, de eso habla Abdel Baha'u'lláh en una charla en Oakland, en California. Y habla de la vida de Baha'u'lláh en las montañas de Kurdistan. Habla de que Baha'u'lláh vivía de la manera más sencilla. Y hay cuevas preservadas ahí donde vivía. Uno en particular, hasta el pueblo, muy devoto a su memoria, ha puesto una cerca alrededor para que esté protegido. Baha'u'lláh vivía de la noche, tenía costumbre de salir, sobre todo en tiempos buenos, y cantar sus oraciones, sus revelaciones a voz alto. Se iba por el valle y la gente se colectaba para sentir el efecto. Hablan el idioma de Kurd, no sabían ni árabe ni persa, nada, pero es de la influencia de su presencia. Todos estaban presentes, todos querían la bendición de estar cerca a él. No conocían su nombre, era el Darvish Mahoma que se había asumido ese título, ¿no? Y la gente tenía costumbre, historias de personas espirituales, santos que vivían en el monte y se dedicaban a cosas de Dios. Entonces, no fue algo de sorpresa ahí. Cómo la gente estaba enamorada de él. En particular, dice Abdu'l-Baha, había un viejo que tenía cabras y todo, y llevaba yogurta a Baha'u'lláh, o leche a Baha'u'lláh, un poquito cada día. Aparte de eso, había días en que vivió, dice, del reparto celestial, que es el hambre. ¿Se conocen ustedes algunos cómo es esa comida? Una vez se lo experimenta, hay que recordar que es un reparto celestial. Luego, su fama fue divulgada, poco a poco. Había salido en un principio con un señor que vivía cerca en Cazamén. No un creyente, no un seguidor, pero muy confiable. Y se fueron juntos. Ahora, desaparecieron al mismo tiempo, pero no se daba cuenta si estaban juntos o no. Porque Cazamén estaba a una distancia de Bagdadi. Llegaron a Sulemaní, que es el centro de Kurdistán. Y Baha'u'lláh dio una suma de dinero que llevaba al señor este, para que pudiera ir cerca a Irán y comprar bienes y traerlos. Y por la venta de esto, iban los dos a mantenerse. Al regreso de Persia, con los bienes esos, el amigo estaba atacado por ladrones que sacaron todo lo que tenía y cortaba su cuello. Se fueron ellos y otros amigos, otras personas ahí de la zona encontraron a este señor todavía vivo, pero sangriendo y todo. La han llevado, la han cosido su cuello, ¿no? Suficiente para que este hombre decía, todo lo que han robado pertenece a ese Derri Mahoma que está en Sulemaní. Bueno, murió. Baha'u'lláh escuchó de esto y algunos relatos dicen que se fue a su funeral del señor. Pero de todas maneras, esta historia, este evento, este asesino, asesinato, fue comunicado a la prensa de Persia. A lo largo, meses después, salió en el diario en Teherón. Y luego, copias de esos diarios fueron mandados a la embajada, al consulado de Persia en Bagdad. Y un día, Abdel Baha'u'lláh está sentado en el río, allí con otros amigos, y llega un fulano persa que viene del consul. Y él dice que ha visto en el diario, pues, de hace meses atrás, sino que un señor estaba muerto. Eso de Cosset Main había muerto en este incidente. Y que tenían inversiones hechas por este hermano Mahoma, Darvish Mahoma. Cuando Abdel Baha'u'lláh escuchó esto, dijo, esto tiene que ser Baha'u'lláh. Y se armó un grupo de pareja de individuos que cruzaron. En las próximas semanas, a pie, pues, como nada pasó rápido en esos días, pasó ahí para preguntarse por Baha'u'lláh. Y preguntaron en el taquie, en el centro de los místicos, ¿no? Que escucharon que este Dervish Mahoma venía cada tres o cuatro meses, venía y quedaban entre ellos. Incluso se maravillaban a ellos, ¿no? Con cualquier cosa que le pedían de él, que si se pudiera componer versos en el estilo tan difícil de un fared de ese tiempo, ¿no? Si fuese posible. Y Baha'u'lláh dice, bueno, vamos a tentar, y escribe una cosa, una maravilla. Y se quedaban todos completamente devotos a él. Ellos querían saber, los que habían venido de parte de Abdu'l-Bah, querían saber dónde está Baha'u'lláh. Y dice que está en remoto, ¿no? Dos o tres días de caminada de aquí. Dice, bueno, vamos a ir a buscar. Y dice, no, de ninguna manera va a llegar, lo van a matar en camino, porque primero la gente es así y segundo, no va a querer que haga algo para perturbar a Mahoma, al Darish Mahoma. No quieren que quede ahí, ¿no? Pero guarda aquí, dentro de unos días, debe llegar en una visita. Y ahí llegó Baha'u'lláh. Y él dice que nunca contempló volver. Dice en el Iván. Pero la fuerza del espíritu le causaba irse. Las oraciones de ese tiempo son distintas de otras oraciones. Tiene otro espíritu en el original. Y ustedes tienen algunos en su libro de oraciones. Libro de oraciones de aquel tiempo. Por ejemplo, de las dulces, las aguas, ¿qué es? Aguas. Dame de beber. Esta oración es de aquel tiempo. Porque ahí habla de aquel que va a hacer manifestar. Quiere decir que es antes que hizo su declaración. Y también crea en mí un corazón puro. Este es el mismo periodo, según lo que entiendo. Paula vuelve y empieza. Los hechos de Yahya realmente fueran terribles. Su medio hermano estaba intrigando con un Seyed Mohammed Sfahani. Que Shogifendi ha denominado el anticristo de la revelación de Baha'u'lláh. Inspiraba al pobre de Baha'u'lláh a ir a medidas de tratar de envenenar Baha'u'lláh. Luego de hacer un contradeclaración que él fuese Dios. Cosas serias. También durante ese periodo hacía otras cosas para manchar el honor de Baha'u'lláh. Cosas terribles. De todas maneras, no voy a dejar eso porque es muy triste. Entonces cuando Baha'u'lláh recibió el orden y el gobernador de Bagdad no quería pasar el orden invitando a Baha'u'lláh aparentemente. Invitando a Baha'u'lláh a visitar la capital muy amenamente porque fue un orden de destierro. Pero todo hecho como muy amable. Y que iba a ser acompañado por militares y todo. Se entiende que no le han preguntado si quiere si estamos queriendo su presencia. Dice el sultán, entonces uno tiene que irse. La ciudad ya conocía mucho de Baha'u'lláh a través de los salones de café y de té. Y multitudes se levantaron en los techos y en los caminos. Cuando estaba saliendo a la orilla del río para cruzar al jardín de Rezván. Lo que llamaba después el jardín de Rezván. Y la gente estaba todos llorando. No son Baha'u'lláh pero están tan afectados por la mera presencia de Baha'u'lláh que siempre impactaba a la gente. Y dice Baha'u'lláh fue una de las grandes pruebas de su revelación. Y esa tarde en el jardín de Rezván anunció a los que estaban más cerca a él. Que él fue el cumplimiento de la promesa del Bab. De manifestar el prometido que será manifestado. Igual se repitió a esas escenas después de 12 días. Que son los días de Rezván, del festival de Rezván. Y ahora en un libro que se llama Los días del recuerdo. Que es acerca de los días sagrados. Hay muchas tablas y extractos de cosas muy importantes que no hemos tenido antes. Se ve que este festival de Rezván se va a convertir en el corazón del año. Que todo va a estar a base de llegar a la alegría y repetir esos cantos, esos versos. Acerca de la llegada de todo misericordioso y de sus bondades en cuanto a la creación. Muy especial, no está editado aún en español, pero sé que está en proceso eso. En inglés está. Para los que sepan inglés pueden verlo. Tiene muchas tablas para cada día sagrado. Pero mucho más para Rezván que cualquier otra cosa. El noveno día de Rezván, Bajabla se fue con algunos compañeros el primer día. Pero el noveno día llegó Abdu'l-Bajab con la familia. El duodécimo día sale a caballo. Un gran caballo que le habían dado para este momento. Y la gente otra vez, todos llorando. Un efecto emocional tan grande entre la gente que estaba en su alrededor. Abdu'l-Bajab cuando escuchó esa noticia de donde estaba Abdu'l-Bajab, estaba, como estoy diciendo, en la orilla del río. Eso es este... No era playa, pero era parte de costanera ahí del río, donde caminaba Bajabla cuando revelaba las palabras ocultas. Incluso cerca ahí había una propiedad pequeña, como hacían la gente cerca al río. Jardín con una casita de té, de tomar té, donde Bajabla descansaba y muchas veces se encontró con amigos allí. Todo eso poco a poco se va a hacer más conocido, ¿no? Bueno, la casa, la más grande casa que ha ordenado en el libro Actas, es el principal centro de peregrinación para todos los hombres. Y para las mujeres, si pueden. Eso es como un favor a las mujeres. Si no, no se preocupa, si no puede llegar a hacer peguinaje ahí. No están bajo obligación. Los hombres sí, tienen que ser. Ahora, esto es una ley que no ha sido puesto en práctica, porque los enemigos están ahí. Y últimamente han destruido la forma física de la casa de Bajabla. Está tumbado para hacer una mezquita. La mezquita iba a ser difícil de tumbar otra vez, una vez construida. Entonces, había una actividad muy seria ahí para, con las autoridades que no permitan a la gente construir. Y han ordenado al gobierno de que vuelven a construir la casa que han destruido. Porque fue un lugar sagrado que se llamaba Hoseinía. Interesante, ¿no? Que Bajabla es Mirza Hoseinía. Alí. Era lugar de los musulmanes. Uno dice, ¡ay, qué lástima! Hemos perdido la casa, hemos perdido la peregrinación. Pero no, hay una tabla de Bajabla en que revela que los lugares sagrados no son sagrados por el polvo, la tierra, de las paredes, sino porque Dios ha ordenado que esta localidad es sagrado. Y lo ha quitado de lugares del pasado, ha puesto ahí ahora. Entonces, una vez que cambia las condiciones, eso será construido de nuevo. Interesante, un joven estudió arquitectura de la comunidad Bahá'í. Después, sin conocer, sin las autoridades, estar todos conscientes de la casa, él fue escogido para un departamento de Anticuidades y han hecho un plan de establecer todos los detalles de unos siete, ocho casas en el barrio eso, donde está la casa de Baja Ola. Y él, siendo Bajaí, escogió la casa de Baja Ola como uno de esos proyectos. Hizo planes completos, ¿no? La medida de cada cosita, el tamaño, el color, cuál material estaba usado, muchas fotografías, y mandó a los archivos de Irak. Pero sacó copia y mandó a la Casa de Justicia. Entonces, ya sabemos cómo ponerlo de vuelta, ¿no? Tal cual como estaba. Algo especial. Así, hombres, prepárense cuando llega el día eso. Él dice que este es un centro de peregrinación. El otro centro es la Casa del Bab el Shiraz, que también ha sido asaltado y destruido. Estos dos... El Bab escribe que ahí, en Shiraz, debe haber una plaza alrededor de la casa, ¿no? Con no sé cuántos adornados, ¿cuántos arches? Arcos, ¿no? Así que ellos han quitado la Casa del Bab. Luego, los amigos van a quitar el pueblo de Shiraz del medio y poner a la casa otra vez. Y va a ser centro de peregrinación también. Bien, es Abdu'l-Bahá que ha añadido como parte del peregrinaje visita a la tumba de Baha'u'lláh en Akra. Baha'u'lláh no ha designado eso. Es Abdu'l-Bahá que ha dicho. Y es Abdu'l-Bahá que pidió a Nabil, mientras que todavía sobrevivía a Baha'u'lláh, que escoge pasajes apropiados para decir, para la tabla de visitación. Todos son palabras de Baha'u'lláh, pero escogidos por Nabil y confirmados por Abdu'l-Bahá. Son tres trozos ahí, todo junto. Y luego Nabil se fue y se ahogó en el mar. No podría vivir, no podría contemplar vivir en este mundo sin Baha'u'lláh. Está prohibido suicidarse, pero Abdu'l-Bahá decía cosas grandes. Nabil, por supuesto. Soy un héroe de la fe en sí. Cosa interesante ya llegando a Baha'u'lláh, estaba, hay mucha historia en medio, en Adrenópolis y otros lugares. Llega a Acre, ¿no? Al principio estaba muy aislado, no podía tener visitas. Estaba prohibido hablar con él. Ellos no podían hablar con la gente en el pueblo. Y todos decían que este es el dios de los persas. Me refería a Baha'u'lláh. Y de ahí se empezaba a entender cómo es el proceso de revelación. La revelación viene a la manifestación en momentos, ¿no? Llega. No tiene mucho aviso. Siente que está formando las nubes de revelación en su ser, ¿no? Y entonces siempre invitaba a la gente, pues, nos vamos a ver más tarde, gracias por su visita. Y a veces recién habían llegado y estaban mandados afuera y no sabían. Pero los que vivían ahí, decía, era el momento que quería revelar algo. La fuerza de la revelación fue tanto que no podría estar nadie en su presencia. A su secretario y compañero de vida, que era Mirza Agajan, que estaba ahí siempre con él, atendiéndolo como siervo, le había dado la fuerza de aguantar más que otros el momento de revelación. Entonces, Agajan le llamaba que iba a revelar algo y se fue a otra pieza o a algún lugar para hacerlo, ¿no? Agajan escribe a veces en márgenes de tablas, ¿no? Que cuando Bajal reveló eso, se puso de tanta excitación que le juro, su cara era como la faz del sol. Brillaba. Y sus palabras fueron como truenos que salieron de él y pasaron por toda la tierra. Después desmayaba Agajan. Llam a alguien que venga a que le ponga agua de rosa otra vez que, por favor, tiene que atender a la revelación. Y él tenía un montón de hojas, escribía muy rápidamente en lo que estaba llamada esta escritura de revelación. Que es difícil de leer, pero si sabe luego qué tabla es y se va discerniendo cómo es. Después, por supuesto, tenía que sentar con Bajal y contar qué es que había captado. Y Bajal lo hacía corregir y añadir los versos que había perdido por completo. porque decía que podría notar en esos momentos que era tan rápido, tan sin pensar que Bajal estaba revelándolo, cantándolo, que uno en cinco versos podría notar. Imagínense que va a leer una novela que uno de cada cinco versos va a ser difícil. Entonces, hay que añadir esto. después, hicieron copias limpias. Y para esto estaba Zeyn al-Mugarabin. Zeyn al-Mugarabin, entre otros, pues también Abdel Bajal participaba en eso y en su tiempo Mirza Mehdí también. Entonces, fueron escritos en limpio, copiados y guardados para cuando fue posible enviarles a Persia. Generalmente todas fueron, las tablas estaban dirigidas a Persia. Había un señor que se llamaba Salman, que era de un pueblo de Irán, que hizo este correo de Bajal entre Acá y Irán. Fue muy confiable, imagínense, todo ese montón de tablas está dado para llevar. Tenía costumbre de, cuando recibí las tablas, de coserlos dentro de su manto. Tenía un manto, puse las cartas entre dos telas y se cosía todo eso y ya con esto se fue con sus tablas. Cosa curiosa y sorprendente, no sabía leer ni escribir. Cuando quería Bajal mandar las tablas, llamaba a Salman, contaba la primera frase, ¿no? Alabado sea Dios, tal, tal, fulano, dice, esto es para fulano en Esfahan, esto es para el señor en Shiraz, esto para Kerman. Leyendo una vez a voz alto, con eso quedó Salman con todo el recuerdo, eso cuando llegaba a Irán, sacaba con personas también de confianza, léame la primera línea, esto va a Terán, esto va a Kerman, y así su distribución y después con eso se fueron a, bueno, los amigos a recibir esas cosas mandaron mensajes de vuelta, también tenía que coser esto dentro de su manto para llevarlo de vuelta a Baja Ola, en una de estas vueltas y hacía varios durante años así, es decir que nunca entraba a pueblos, llevaba un montón de cebollas medio secos dentro de su ropa y pan seco y con eso se mantenía para caminar que peligroso entrar en pueblos pero de todas maneras se había llegado a Beirut en la vuelta y alguien le había acusado de ser mensajero de Baja Ola tarde de la noche el encargado no quería molestarse por su casa y dice mañana vamos a ver pero no le permite hablar con nadie no le da nada entonces lo pusieron en una celda Salmán pedía terrorosamente a la guarda por favor dice he estado caminando en el sol todo el día denme un poquito de agua no más no 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 se puede por favor señor tenga piedad de mí y le han dado un vaso de agua ahí en la oscuridad empezaba a descoser toda de su ropa y sacar los mensajes de los amigos y pidiendo perdón de Baja Ola comió a todos trabó a todos bueno con eso ya lo revisaron y dice eso no tiene nadie está equivocado y lo echaron de ahí y siguió caminando acá llegó ahí todo avergonzado de de problema haber comido las tablas las cartas de vuelta de los amigos no entonces entonces ha pedido que Abdu'l-Bah explica Baja Ola pero antes de eso enseguida Baja Ola le llamó antes que Abdu'l-Bah podría verle fue recibido por Baja Ola y dice bueno Salman has comido los mensajes de los amigos avergonzado después le he dicho Abdu'l-Bah eso es muy serio los amigos no van a estar nada contentos con esto por favor pide a la bendita perfección que conteste estas cartas de toda manera y Baja Ola contestó todo hay otra historia de un de un señor que trataba a su señora muy mal fue no Baha'i y la esposa Baha'i y ha dado tanto problema así mentiras que está siguiendo y que este se atrevía poner en sobre un papel blanco mandar a Abdu'l-Bah sin direcciones de vuelta ni ningún contenido en el mensaje llega la carta a Abdu'l-Bah Abdu'l-Bah entendía porque Abdu'l-Bah tenía omnisciencia tenía algo que sobrepasaba hay tantos ejemplos de eso que es sorprendente dice que escribió una carta de vuelta al señor diciéndole porque no sabe quién pero llegó a él que no es para ti probar a Dios sino Dios probar a ti y además dice las preguntas que había contemplado pero no había puesto en el papel son estos y aquí está la contestación bueno humillado se fue frente a la mujer me va a tener que perdon dice acepto ahora acepto y dejó de pegarle tanto no que bueno bueno Salman llevó de todas maneras los respuestos después otra cosa Salman dice que por favor Abdul Baha pide a Baha Baha que ponga una nota en alguna parte instrucción para los amigos que por favor no escriben en papel tan pesado porque es difícil tragar que cosa el hermano de brújula Varga el mártir el gran mártir de la fe un joven que ha visto frente a sus ojos cortar la cabeza de su padre y después el Shah decía que puede venir a ser parte de mi familia renuncia a la fe dice nunca sigo el camino de mi papá y lo mataron ahí al joven 12 años no sé cuando él tenía un hermano también el hermano muy curioso se había notado como nos hacen salir todos cuando quiere revelar algo y ha pedido a las mujeres de la familia si podría pedir a Baha Baha si él podría estar una vez cuando estaba revelado revelando quería ¿por qué nos hacen nos echan afuera ¿no? pasó unas semanas como ustedes saben que los peregrinos de ese tiempo quedaron mucho tiempo para venir era un viaje largo y quedaron más tiempo unas semanas escucha la familia llamar llamarle diciendo Baha quiere verle en su pieza arriba en la mansión de Bachi entonces el joven se va allá y dicen que pase por la cortina y quédese ahí entonces abren y entra y está parado ahí ve Baha Baha está en el centro del cuarto caminando y cantando y piensa que está cantando poesía parecía poesía algo pero en eso sus rodillas empezaban a doblar y se estaba cayendo ya desmayando en el lecho de caer dice Baha Baha dice Jodafes adiós y la fin lo ha sacado debajo de la cortina llevado desmayado y poniendo la agua de rosa se despierte y dice ¿qué me pasó? recién había entrado y no no escuché casi nada bueno no es usted que había pedido estar cuando están revelando eso fue eso entendió algo más una vez porque estaba su padre Varga estaba con ellos una vez Varga cuenta en sus memorias estuvimos en una reunión con los varones con los hombres Baha entraba y nos saludaba y empezaba recitar diferentes versos porque Baha compartía las tablas y instrucciones ¿no? no en revelación sino repitiéndolas una vez que estaban reveladas y dice de repente me agarró así del cuerpo ¿no? a mí a otro señor empezaba a caminar y empezaba a cantar en voz alto algo que hacía estremecer a todos presentes no sabe qué está pasando es una vibración una energía tan grande pasó un poco por allá un poco por acá y después y después se retiró los hombres empiezan a hablar ¿qué fue eso? no sé yo no recuerdo lo que ha dicho nadie podía recordar nada de las palabras porque la influencia de esa energía de revelación fue tan fuerte ¿no? imagínese estando luego en la casa de Abud o antes en la casa de Abud uno de los amigos que estaba atendiendo a Baja Ola en la casa entró en la pieza ahí adelante cerca con la vista del mar ¿no? y Baja Ola estaba con un libro en la mano y Baja Ola le preguntó a él cuando trajo no sé té o agua ¿sabe qué libro es este? no señor no sé no sé este es Epístola al Tío que fue el nombre anterior del que estaba y Gann que estaba leyendo él mismo dice que es es un libro muy bueno le dice le recomienda que lo lea o la misma leyendo su propio libro una vez un amigo entre con Abdul Baha le estaba riendo mucho de algunos chistes de Abdul Baha dijeron que qué humoroso es qué sentido de humor tiene es maravilloso yo dice Abdul Baha tenía que haber visto Baha Baha no pensamos en ser muy de humor pero fue tenía un buen sentido de humor y pasaban chistes entre él y Zenol Mucarabim Zenol Mucarabim fue un hombre de todo lo que hemos contado muy santo hay una tabla de Baha 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 a él que dice tiene el poder de intercesión cualquier cosa que usted pide para cualquier creyente será dado por Dios bueno con eso dice Zen nunca pedí nada para nadie con cargo de eso encima no quería saber otra vez hablaba de la pureza del Zen hay una foto del Zen en el primer tomo de la revelación de Baha Baha de Adip Tarza hay una foto ahí a veces los creyentes pensaban eso tiene que ser Abdul Baha porque tiene una barba blanca grande es imponente y decía Baha Baha en esta tabla que cualquier de mis palabras que están escritas en puño y letra de Zen son auténticos sin sello ni firma y yo que usaba copia de Kitabi Actas en la letra de Zen que no tenía firma no había copia en manos de Baha Baha muy interesante Zen también tenía un buen sentido de humor hay un relato que dice que Zen se fue a visitar Baha Baha temprano por la mañana Baha estaba tomando desayuno sentado en una alfombra con el té y con un poco de queso y olivos viene Zen y le pide que se siente y le sirve té y le habla de la cosa que quería hablar pero entre esto siempre decía Zen sírvese queso y sírvese de olivos Zen tomaba del queso pero nada de olivos Baha otra vez dice que hay que servirse de los olivos son muy buenos gracias después no pasó nada no tocó a los olivos después Baha dice Zen sabe que Dios ha jurado por higos y olivos en el Corán así que dice disculpe señor pero ha jurado antes de probarlos que causía gracia para hola imagínense otra otra historia de de este mismo tipo vino y se incorporó para el desayuno y estaba un poco agitado iba a la limpieza a hablar de cómo tenemos que tratar nuestras mujeres muy bien suavecito y todo y Zen está ahí no era santo por nada y ahí entonces Paola explica que por dulzura por bondad con nuestras mujeres con nuestros señores todo va a ser mejor vamos a estar juntos en el cielo va a estar junto con su señor en el cielo Zen dice disculpa señor me podría mandar al otro lado ay 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 bueno de ahí se ve que hay humor también en este periodo que estuve en Haifa poco a poco fueron revisando tablas distintas tratando de categorizarlos y todo y un día llega con una tabla de Baha'u'llá que dice en el nombre de Dios el humoroso el de gran humor tabla cortito dice humoroso sí en el nombre de Dios el humoroso ok y en eso en la tabla dice que Dios tiene sentido de amor y que que si créeme que tenés una a veces nos hace cosas es para reír que después hay otra historia que cuando Baha'u'llá salía en la calle después de estar varios años en Acre el sentimiento hacia él fue muy grande de parte de la población no no sabiendo nada en particular sino que la grandeza era majestuoso era a la vez humilde todos este profesor Brown dice que combinación de de majestad y de humildad a la vez que fue muy impresionante ¿no? salía con algunos de los amigos a la calle toda actividad en la calle dice que paraba todos atentos a estar mostrando su misión a Baha'u'llá que estaba caminando y en la calle no es especial bueno amigos muchos de esos relatos están en Dios pasa hay un segundo parte de rompedores del alma pero no creo que va a ser publicado es más menos de lo del bab porque el bab tenía eventos muy históricos ¿no? y la segunda parte relata cosas de la vida de Baha'u'llá del cual Shogifin ha escogido para Dios pasa y también la casa de justicia permitió a la mano de la causa Hassan Balyuzi que escribió una biografía de Baha'u'llá que se llama Rey de Gloria está editada el Rey de Gloria está editado en español que él podría extraer otros relatos de ahí uno de los interesantes que extrayó era acerca de Adrenópolis un día Baha'u'llá estaba en el jardín ahí con otros si recuerdo correctamente empezaba cantar algo en un idioma que nadie sabía que es eso después decía eso es el idioma de Badí de maravilla no de un nombre sino de Badí es un idioma de los mundos celestiales y no hay que repetirlo así tenemos idiomas allá para aprender si somos astutos llenos de fe vamos a entender enseguida si no vamos a tener que estudiar mucho tiempo ya veremos cómo sería el otro mundo tiene sus problemas también uno piensa es un mundo de perfección en la lo isayá que es una tabla de Baha'u'llá tabla del viajero en una cierta frase allí Dios ordena Baha'u'llá contar de su visita al mundo de espíritu y no le puede citar exactamente lo que dice pero puedo darle una idea Baha'u'llá dice que fui viajando allí en el mundo de espíritu y encontró un grupo de señores que estaban en debate acerca de los nombres de Dios cuál fue el nombre de Dios más importante y decían que esto no y por esto sí y por esto no y Pablo dice traté de insinuar algunas ideas entre ellos pero no querían escuchar pasé un mes encima brindando bondades sobre ellos no tenía ningún efecto entonces salí de ahí me partí y fui a otra parte del cielo y había un grupo que estaban en lo mismo pero hablando del movimiento de la oración obligatoria aquí así 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 todos todos y no querían saber nada quiere decir que puede ser que en el otro mundo hay gente que almas que están parados con tramas ahí también recuerda que Bajolá dice cosas que al principio no nos interesa nada porque no podemos imaginar qué quiere decir ha venido a unir todos los que están en la tierra y en el cielo los relatos que tenemos del cielo incluso una referencia en el kitab y gana al cuarto cielo donde está sentado Jesucristo con sus seguidores parece que hay mundos separados de los seguidores de los profetas Mahoma también habla de esos ascensos siete cielos el último este Bajolá el sexto del Bab Mahoma el quinto Cristo el cuarto ya viene para abajo entonces quizás es algo que llegó el momento en que Bajolá influye en estos mundos para unir las religiones están siendo reunidos acá seguramente tienen que comenzar el proceso allá disculpe son mis imaginaciones pero puede ser que le llega a uno ya sabe que soy ex fulán ex 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 todo ex no tengo ningún cargo ahora para ordenar nada por por ahora no doy más luego si quieren si tienen formulado algunas preguntas quizás puedo responder más tarde pero por ahora muchas gracias con permiso gracias 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 gracias